La clase, ya la estoy grabando, muy bien, ahora sí, voy a compartir pantalla, voy a bajar el audio, ya está, listo, voy a compartir pantalla, hijitos, listo, ya está, listo hijitos, bien, vamos a empezar hijos con el tema de hoy, continuar donde nos quedamos la semana antes de las vacaciones, ¿eh hijos? Vamos a continuar con la clase el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Bien, hijitos, la semana antepasada, antes de las vacaciones, hijo, dándoles nuevamente la más cordial bienvenida, hijitos, de primero a, después de una semana, después de descanso, reparador, ¿no? Hicimos proporcionalidad y teorema de tales, hijitos, eso es lo que hicimos, vamos a continuar, hoy día vamos a terminarlo, es el tema que nos quedamos la semana antepasada, hijitos. Bueno, ya saben las recomendaciones, hijos, ya ustedes las conocen, bueno, esto de acá, también ustedes ya saben, ya tienen conocimiento que los exámenes bimestrales jóvenes van a ser la otra semana, ¿eh hijos? Desde el lunes 10 de agosto hasta el viernes 14 de agosto, va a ser solamente exámenes bimestrales, así que, desde ya les aconsejo jóvenes estudiar, estudien a conciencia, hijitos, estudien. Este es el temario de geometría, ¿sí? No sé si lo copiaron la vez pasada, ¿lo copiaron, hijitos? El tema 7, congruencia de triángulos, el tema 8, proporcionalidad, teorema de tales, ¿sí? ¿Ya lo copiaron, hijitos? Sí. Listo, muy bien. Entonces, hijitos, ahí tienen el temario del examen de geometría de la próxima semana. Repito, tema 7, congruencia de triángulos, y tema 8, proporcionalidad, teorema de tales, hijitos. El tema 8 lo vamos a terminar el día de hoy, ¿ya? Muy bien. A ver, la semana pasada, o antepasada, antes de las vacaciones, les expliqué cómo se aplicaba el teorema de tales, ¿verdad? El teorema de tales, les dije la vez pasada, la semana pasada, de que era necesario, la primera condición es que existan líneas paralelas, ¿verdad? Miren, acá estoy colocando las líneas paralelas, ¿dígitos? Entonces, reitero, la primera condición es, jóvenes, que existan líneas paralelas, ¿no? Entonces, apúntenle su cuadernito para que se aplique el teorema de tales. La primera condición, chicos, del primero A, es que existan, o que existan, líneas paralelas, ¿no? Esa es la primera condición. Si existen líneas paralelas, entonces, va a existir el teorema de tales, ¿no? Y la semana antepasada, jóvenes, les expliqué, recuerdo muy bien, les expliqué, de que había dos fórmulas, ¿no? Que son iguales, ¿no? La primera fórmula es la que estoy encerrando con una nube roja. ¿Qué dice la primera fórmula? A. Esta A sobre el segmento B, ¿no? El segmento A sobre el segmento B, es igual al segmento M entre el segmento N. ¿Dijitos? Entonces, esa es la primera fórmula. La segunda fórmula es idéntica. Es la misma, solamente que relaciona de diferente manera. ¿Qué dice la segunda fórmula? La que estoy colocando con una nube verde. A entre M, ¿no? Repito, esta A, este segmento A entre esta M, es igual a qué? Al segmento B entre el segmento N. ¿Dijitos? Puedo utilizar en el examen, en mis ejercicios, en mi práctica domiciliaria, puedo usar cualquiera de esas dos fórmulas, porque son las mismas. Pero generalmente se utiliza la primera, ¿no? Esta es la que se utiliza un poquito más, ¿no? Con mayor frecuencia. Pero es cuestión, es cuestión, hijos de gustos. ¿Dijitos? Entonces, no se olviden, A sobre B es igual a M sobre N. ¿Dijitos? Es la fórmula más usual del teorema de Tales. Y no se olviden, reitero lo de acá, que estoy encerrando en una nube rojita, para que existe el teorema de Tales, hijos, es imprescindible, es necesario, es condición obligatoria que existan líneas paralelas. ¿Dijitos? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos? ¿Se entendió lo que acabo de explicar? ¿Dijitos, alguna duda? ¿Hasta ahí? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Listo. Bien, hijitos. Vamos ahora a hacer este ejercicio, porque la semana antepasada hicimos los cinco primeros, ahora vamos a hacer el 6, el 7, el 8 y el 9. Dice que me pide hallar X en esta figura, sabiendo que cinco veces el segmento RL es igual a cuatro veces el segmento LT. Repito, me pide hallar X sabiendo que cinco veces el segmento RL es igual a cuatro veces el segmento LT. Pero como la figura está un poquito dobladita, no, la figura está un poquito dobladita, la figura, esta figura de acá, la voy a girar, la voy a poner paradita. Entonces, miren, ahí está. Entonces, lo que he hecho es la figura, esta figura la he girado, ¿no? La he girado y la he puesto como una pirámide, ¿no? O sea, la he puesto paradita. Entonces, es lo único que he hecho. Entonces, miren, hijitos A, me pide hallar X. Y me dan, jóvenes, me dan a mí este dato. Me dicen que cinco veces, y lo voy a colocar acá, cinco veces el segmento RL es igual a cuatro veces el segmento LT. Si ustedes observan bien la gráfica, RL está acá, lo estoy señalando con el cursor, acá está RL. Y LT está acá, lo estoy colocando, o lo estoy señalando con el cursor, acá está LT. Profesor, ¿y esto cómo se hace? Facilito. Miren cómo se hace, hijitos, ¿ah? Se hace así. Tú sabes que LT está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, miren, ¿ah? El LT que está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, LT pasa a dividir. Hijitos. El cuatro, este cuatro, se va a quedar en su sitio. Y este cinco que está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Está bien? Entonces, repito, el LT, el segmento LT que está multiplicando, pasa a dividir. Y el cinco que está multiplicando, pasa a dividir. Y va a quedar esto de acá. ¿Dijitos? Y voy a aplicar, jóvenes, voy a aplicar la técnica de la doble K. ¿Qué significa, profesor, la técnica de la doble K? Significa que voy a colocar la K arribita y la K abajita. ¿Dijitos? Voy a colocar la K arribita y la K abajita. ¿Qué significa? Que el segmento RL va a valer 4K. Entonces, hijos, el segmento RL va a valer 4K. Entonces, voy a colocarlo en la gráfica, el segmento RL vale 4K. ¿Dijitos? Y el segmento LT, pregunto, ¿cuánto valdrá, jóvenes, de primero A? 5K. Así es. Correcto. Entonces, el segmento LT va a valer 5K. Ahí está. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora voy a aplicar tales. Recién voy a aplicar tales. Profesor David, una preguntita. Sí. Usted dijo de que para aplicar tales debe haber rectas paralelas. Así es. Profesor, disculpe, ¿dónde están las rectas paralelas? Acá, mira. Acá hay una recta paralela que estoy que lo coloco de color azul y acá está la otra recta paralela de color azul. Profesor, disculpe, ¿y usted cómo sabe que son paralelas? Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque como tiene el mismo ángulo, miren, el ángulo Tita arribita y el ángulo Tita acá bajito, significa entonces que estas dos rectas azules son paralelas. Ah, ya. Entonces, como las dos rectas azules son paralelas, sí se puede aplicar tales. Entonces, hijitos, aplico tales. Ya vamos a aplicar el teorema de tales. Aplico el teorema de tales. Y vamos a usar, hijos, vamos a usar la primera fórmula. Vayan apuntándole en su cuadernito. El segmento LT sobre el segmento LR es igual al segmento TM sobre el segmento MQ. Mijitos. ¿Sí? Acá estoy aplicando tales. ¿Sí? Repito, el segmento LT, lo pueden ver en la gráfica, sobre el segmento LR es igual al segmento TM sobre el segmento MQ. A ver, Dayen, ayuda, mijita. Activa todo Dayen, por favor. Dayen, cuéntame, ¿cuál es el segmento LT? 5K. Claro, 5K. ¿Cuánto es el segmento, Dayen, LR? 4K. 4K, correcto. Dayen, ¿cuál es el segmento TM? 3X más 5. Correcto, 3X más 5. ¿Y cuál es el segmento MQ? 4X. Correcto, correcto. Tienes razón. Excelente, Dayen. Entonces, hijitos, a ver, a ver, voy a preguntar, Dayen Rodríguez, ¿no? Muy bien. Voy a preguntar, a ver a Milagritos, activa todavía Milagritos, por favor. Milagritos, ¿qué me sugieres hacer ahí? Cuéntame. Cruzado. Claro, pero antes de cruzado, ¿qué te parece, Milagritos, si primero eliminamos la K? Sí, también. ¿Verdad? Elimino la K, elimino la K, y mira Milagritos, o sea, me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar 5 cuartos, es igual a 3X más 5, sobre 4X. Dígito. Dime, Mar, ¿alguna duda, dígito? Profesor, si es que al efector usted va a eliminar la K, entonces, ¿qué función tendría esa K? Ah, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que eliminar la K es un procedimiento posterior. o sea, primero, yo aplico doble K, pero el procedimiento posterior es eliminar la K. Entonces, primero, yo siempre sugiero primero, al margen de que después se simplifique o no, porque tu observación es muy buena, pero primero vamos, vamos haciendo los pasos ordenaditos. Primero, aplico la doble K, ya que luego se simplifique y es un procedimiento, dígito, posterior, pero cumpliendo, digamos, el orden, primero yo coloco doble K, dígito, y luego, ya que lo simplifique y es un procedimiento, posterior, ¿sí? Porque tu observación es muy buena, dígito, pero lo primero que debo hacer, Omar, es colocar la doble K, dígito, ¿me entendiste, dígito? Sí, profesor, gracias. Muy bien, muy bien. Milagritos, te pregunté a ti, dígita, ¿qué hago ahora? Cuéntanos. Producto cruzado. Correcto, hago producto cruzado. Entonces, Milagritos, me va a quedar 5 por 4X es igual, ayúdame, Milagritos, a 4 por 3X más 5. Listo, ahora sí, Milagritos, ¿cuánto es esto? 20X. Correcto. Milagritos, ¿y qué hago acá? En la segunda parte, cuéntanos. En 4 multiplico con todo. Ya, ¿cuánto es 4 por 3X? 12X. ¿Qué más? Y más 20X. ¿20X? No. No, 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 20. Dime, ¿qué coloco? Más. Más. 20. Correcto. Perfecto. ¿Qué más, Milagritos, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. Luego, el 12X lo paso a restar a 20X. Correcto. Entonces va a quedar 20X menos 12X es igual a 20. Correcto. Milagritos, ¿cuánto es esto de acá? 8X. Correcto. 8X es igual a 20. Tú sabes que el 8 pasa a dividir, ¿verdad? Sí. Milagritos, ayúdame. ¿Cuánto es 20 entre 8? A ver, dividamos. ¿Cuánto sale? A ver, Milagritos, 20 entre 8. A ver. Sale 2,5. Correcto. 2,5. Correcto, ¿no? Así es. Lo dividimos a 20 entre 8. Lo voy a dividir por si acaso nos hayamos olvidado. A ver, Milagritos, ayúdame. 20 entre 8. Milagritos, 20 entre 8. 2. 2. 2 por 8. 16. Listo. ¿Cuánto es 20 menos 16, Milagritos? 4. Correcto. ¿Qué más hago ahí? Cuéntanos. Bajo un 0. Bajo un 0. ¿Y qué más? Coloco una coma, ¿verdad? Una coma, sí. 40 entre 8, hijita. 5. Correcto. 5 por 8, 40 y al final me queda 0. Cero. Correcto. Muy bien. Excelente, Milagritos. Muy bien. Entonces, hijos, Milagritos me he hecho muy bien. La alternativa correcta sería la alternativa C. 2,5. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? ¿Alguna duda, hijitos, de primer año va? ¿Se entendió el ejercicio? Chicos, ¿Ustedes dirán? Sí, profesor. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho el ejercicio 6, hijitos. Muy bien. Facilito. Bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 7. Muy bien. No se olviden de apuntarlo, hijitos. Sí. Muy bien. No se olviden de apuntarlo. Ejercicio 7. Ahí está. Este ejercicio es muy interesante. Dice así. En un triángulo ABC, tres veces el segmento AB es igual a cuatro veces el segmento BC y es igual a 24. Y además me dice que el segmento AC mide 7. Luego se traza la bicicletriz interior BD. Calcula el segmento AD menos el segmento DC. Para eso, muchachos, vamos a aplicar un teorema. Apúntenlo, resáltenlo en su guía. El teorema de la bicicletriz interior. Miren, lo que ven en la pizarra es el teorema de la bicicletriz interior. Si ustedes observan bien, y lo voy a resaltar con el color azul, este segmento azul, como ustedes observan, es una bicicletriz interior. ¿Por qué? Porque el ángulo lo divide en dos ángulos iguales, ¿no? Tita y tita. Ahí está, tita y tita. Entonces, hijitos, hay una propiedad que para mí la más fácil de identificar es la de acá. La que voy a colocar en una nube azul. Resáltenlo en su guía, en su cuadernito. ¿Qué dice la propiedad? Dice así. A entre B, o sea, esta A sobre este B es igual a M sobre N, es decir, este M sobre esta N. Es una propiedad muy, muy útil, ¿no? Repito, A entre B es igual a M al segmento M entre el segmento N. Reitero, hijitos, esta propiedad solamente se usa cuando es bicicletriz interior. ¿Ya? Repito, esta propiedad solamente se usa cuando es bicicletriz interior. Entonces vamos a resolver el ejercicio, hijitos. A ver, voy a dibujar un triángulo. Me van a ayudar, hijitos, voy a dibujar un triángulo. Voy a dibujar un triángulo ABC, miren, lo mejor que pueda. Ustedes también en su cuadernito dibújenlo, por favor. Dibújenlo. dibújenlo. Ahí está. Listo. Ahí está mi triangulito. Dice que es un triángulo A B C. ¿Ya? Y dice el ejercicio, si ustedes observan bien, dice, y lo voy a copiar acá, dice que tres veces A B es igual a cuatro veces B C y esto es igual a 24. ¿No? Así dice el ejercicio. ¿No? Acá está. No estoy engañando. Acá está. Muy bien. A ver, hijitos, ¿qué profesor? ¿Y qué va a ser ahí? Miren, primero voy a, como son igualdades, miren, igual, 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 igual. Entonces, lo primero que voy a hacer es igualar esto a 24. Lo voy a igualar. ¿Sí? Entonces, yo digo, a ver, ustedes son inteligentes, si yo digo que tres veces A B es igual a 24, a ver, pregunto al salón, ¿cuánto es A B? ¿Quién me dice? Ocho. Ocho. ¿Qué dicen los demás? Ocho, ¿verdad? Claro, es ocho. ¿Por qué? Porque el tres que está multiplicando pasa a dividir, Y 24 entre tres es ocho. Entonces, hijitos, A B ya sé que vale ocho. Ya está. Luego, hijitos, voy a unir, miren, voy a unir 4 B C, lo voy a igualar también a 24. Entonces, voy a decir 4 B C es igual a 24. A ver, pregunto a todo el salón, ¿cuánto vale B C? 6. 6. 6, claro que sí. B C vale 6. Ahí ya. Entonces, hijitos, B C vale 6. Ya está. Y el ejercicio, jóvenes, me da que A C vale 7. Así dice. Entonces, A C vale 7. ¿Viejitos? A ver, hasta ahí, jóvenes de primero A, tengo 23 alumnos. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que no se entendió? A ver. No, profesor. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, tengo 23 alumnos. ¿Alguna duda para no avanzar en vano? ¿Se entendió? Listo. Muy bien. Sigo entonces. Dice el ejercicio, jóvenes, dice, luego se traza la bisectriz interior BD. Ojo, voy a trazar, dice, una bisectriz interior BD. Entonces, miren, voy a trazar una bisectriz interior BD. Ahí está. Lo acabo de trazar BD. Ahí está, BD. Y como es bisectriz interior, para no olvidarme, le voy a colocar tita acá y tita acá. ¿Hijitos? Muy bien. Ahora, hijitos, dice, calcula AD menos DC. A ver. Hijitos, una pregunta al salón de clases. A ver, voy a hacer una pregunta. A ver, voy a hacer una pregunta a todos. Si dice el ejercicio que todo esto de acá, la recta AC vale 7, porque así dice el ejercicio, que AC vale 7, una preguntita. Imaginemos que esta recta AD mide M. A ver, una pregunta para todos. Si AC vale 7 y ese pedacito AD vale M, una preguntita, ¿cuánto creen que vale DC? 7 menos M. Así es. Muy bien, Omar. Vale 7 menos M. Eso es correcto. Claro. Porque si toda la recta AC vale 7 y ese pedacito vale M, entonces el otro pedacito vale 7 menos M. Eso es correcto. Entonces, hijitos, vamos a aplicar, pues, acá, lo voy a hacer acá bajito, voy a aplicar el teorema de la bicicleta interior. ¿Sí? Háganlo en su cuadernito, en su guía, listo. Vamos a aplicar el teorema de la bicicleta interior. Y vamos a aplicar lo que dice acá, A sobre B es igual a M sobre M. Pero para eso voy a preguntar a un varón. Vamos a preguntar, a ver a Fabiano Moleros. ¿Activa tu audio Fabiano? ¿Fabiano? ¿Fabiano? ¿Pero que no está Fabiano? ¿Fabiano Moleros? No está Fabiano. A ver Belén. ¿Belén? María Belén. Ahora sí. A ver María Belén. Tu hijita. A ver María Belén. Vamos a aplicar, María Belén, el teorema o el teorema que está acá encerrado en una nube azulita y que acabo de colocar una flecha. María Belén. ¿Quién sería A? 3AB. No, 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 no. María Belén. ¿Quién sería esta A que estoy encerrando en un círculo en mi ejercicio? 8. Correcto. 8. María Belén. ¿Quién sería B? En mi ejercicio. 6. 6. Correcto. María Belén. ¿Quién sería en mi ejercicio M? Esta M. M. También sería M. Correcto. María Belén. ¿Y en mi ejercicio quién sería N? 7 menos N. M. Correcto. 7 menos M. María Belén, tú sigue. ¿Qué más hago, María Belén? Cuéntanos. Producto cruzado. Correcto. Entonces vamos a multiplicar, María Belén. El 8 lo multiplico por 7 menos M y voy a multiplicar el 6 por el M. A ver, María Belén, ¿qué más hago? Cuéntanos. 8 por 7 es 56 menos 8M. Correcto. Menos, multiplico 8 por M, 8M. Correcto. Igual a 6M. ¿Qué más, María Belén? ¿Qué más, hijita? El 8 lo paso a sumar. Correcto. Entonces vas a ver 56 es igual a 6M más 8M. Correcto. María Belén, ¿cuánto es 6M más 8M? 14. 14M. 14M. Correcto. 56 es igual. Tú sabes, María Belén, que el 14 pasa a dividir. Entonces te pregunto, María Belén, ¿cuánto es M? 4. Correcto. Muy bien. Gracias, María Belén. Correcto. Tienes razón, hijitos. Entonces M sería 4. ¿Hijitos? Entonces, hijitos, como M es 4, a ver, una preguntita al salón de clases. Si M es 4, ¿cuánto vale 7 menos M? 3. 3. Correcto. Vale 3. Correcto. Entonces, jóvenes, pero el ejercicio, y hay que leerlo bien, el ejercicio no me pide hallar M, me pide hallar, calcula, ojo, acá lo voy a colocar, me pide calcular AD menos DC. Voy a preguntar a ver a una mujercita. A ver, Valery Kulkos, active el suadio, por favor. Valery Kulkos, active el suadio, por favor. Valery. Listo. Valery Kulkos. A ver, recuerden que hoy día es la última clase del segundo bimestre. Hijitos, y hasta hoy día, pues, hay oportunidad para que ustedes puedan participar en sus orales, tener más nota. Hijitos, a ver, Valery, me pide hijita, calcula AD menos DC. Valery, ¿cuánto vale, cuánto mide el segmento AD? ¿Cuánto mide el segmento AD? A ver, te repito, Valery, ¿cuánto mide el segmento AD? Míralo bien, ahí está en la gráfica, ¿cuánto mide el segmento AD? A ver. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Claro que sí, el segmento AD mide cuatro, correcto, acá está, AD mide cuatro, dice, menos DC. Valery, ¿cuánto mide DC? Tres. Tres, correcto. Valery, ¿y cuánto es esta resta? Correcto, muy bien. Entonces, hijitos, gracias Valery, la respuesta correcta, jóvenes de primero A, es la alternativa C1. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió, jóvenes de primero A? Sí, ¿Está claro? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Se entendió? ¿Está claro como el agua? Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces, hijitos, apúntenos todo en su cuadernito, apúntenos, viejitos, apúntenos todo. Yo sé que la clase queda grabada, a partir de las cinco de la tarde lo tendrán en su classroom, pero, hijitos, apúntenos, viejitos, ya saben que después de la clase van a tener una previta, viejitos, hoy día, de lo que hagamos hoy. Entonces, apúntenos. ¿Alguien del salón tiene alguna duda? Con toda confianza. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Alguna duda? Prilla, Lister, Araceli, Jean-Pierre, Yamilet, Lucas, Sebastián, ¿alguna duda? Los demás, Diego Vélez, Carito, Ashley, ¿alguna duda, hijitos? Rosa, Rachel, Omar, ¿alguna duda? Hijitos, ¿ustedes dirán alguna duda? ¿Se entendió? Entendido, profesor. Listo, muy bien, listo. Pasamos, perdón, pasamos entonces a la 8. El ejercicio 8 es el que ven en la pizarra. Es un ejercicio donde se va a aplicar el teorema de la bicicletriz exterior. Miren, acá está. Así como la bicicletriz interior tiene su teorema, la bicicletriz exterior no se quería quedar atrás y también tiene su teorema. Y todo está. También tiene su teorema de la bicicletriz exterior. Entonces, hijitos, les voy a explicar cuál es el teorema de la bicicletriz exterior. Miren, voy a dibujar de color verdecito, voy a dibujar la bicicletriz exterior. Miren, acá está. Esta es la bicicletriz exterior. Ya está. Lo he colocado de color verdecito. Profesor David, ¿y usted por qué sabe que esa bicicletriz es exterior? Porque, como ven, está fuera, está fuera del triángulo ABC. O sea, está afuerita, afuerita de este triángulo. Estoy sombreando con azul. Entonces, como está afuerita, es una bicicletriz exterior. Y además es una bicicletriz exterior porque si tú te das cuenta, si tú eres un alumno observador, te das cuenta que acá hay un ángulo tita y hay un ángulo tita afuera. Por lo tanto, es una bicicletriz exterior. ¿Digito? Entonces, cuando ustedes tengan, jóvenes, una bicicletriz exterior que en el ejercicio de arriba, miren, en el ejercicio de arriba es esta bicicletriz exterior, lo voy a colocar de color verdecito, acá está la bicicletriz exterior, ¿sí? Ahí está. Ya lo coloqué de color verde, la bicicletriz exterior. Se cumple esta propiedad que le estoy marcando con una nube azulita. Márcalo en tu guía. ¿Qué dice la propiedad? Dice A sobre B, o sea, esta A sobre esta B es igual, dice, a M sobre N. Miren, esta es la M y esta es la N. ¿Sí? Ahí está la propiedad. Repito, A sobre B es igual a toda la M. Miren, miren de dónde a dónde es la M. Toda la M sobre toda la N. ¿Dijitos? Entonces, muchachos, vamos a calcular o vamos a aplicar la propiedad de la bicicletriz exterior en el ejercicio de arriba. Entonces, vamos a aplicar, ¿sí? Aplico el teorema de la bicicletriz exterior. ¿Ya? Miren, si no me entienden con toda confianza pregunten. ¿Dijitos? Hijitos, miren, ojo, a este segmento, al segmento FE, ¿sí? A este segmento le voy a colocar una letra, ¿no? Vamos a suponer que el segmento FE que me ocurre es la letra J, que me ocurre. ¿Dijitos? J. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a aplicar el teorema de la bicicletriz exterior. Y lo voy a copiar, dice A sobre B es igual a M sobre N. A ver, les doy una pista. A, esta A es esta A de acá, ¿no? A ver, pregunto al salón de clases, en mi ejercicio de arriba, ¿quién viene a ser o cuánto vale A? Trece. Trece, claro que sí. Entonces, en lugar de A, coloco trece. Sigo. Miren, acá está B. En mi ejercicio, o mejor dicho, en mi teorema, B es el de acá. ¿Cuánto vale mi ejercicio? Siete. Correcto, siete. Igual, ahora quiero que tengan mucho cuidado. Voy a preguntar mejor, voy a preguntar para que todos participen. A ver, Lucía Ramos, active su audio, por favor. Listo. Lucía, una pregunta. Vamos a hallar, Lucía, M. Esta M de acá. Y si tú observas, Lucía, mira, mira Lucía en el teorema de abajo, M es lo que está acá. Entonces, Lucía, yo te pregunto, en mi ejercicio de arriba, ¿cuánto vale M? F. F. Lucía, a ver, no te escuché bien. Lucía, mira, Lucía, te explico, te ayudo. M, que está acá bajito, lo estoy encerrando en un círculo rojito, M es todo el segmento, desde A, desde A, hasta P. ¿No? Ese es M. Todo eso es M. Desde el punto A, hasta el punto P. Entonces, yo te pregunto, Lucía, en mi ejercicio de arriba, ¿cuánto vale M? 11 más J. Correcto, muy bien, tienes razón. Es 11 más J. ¿Por qué? Tienes razón, Lucía, porque es desde L, hasta E. Tú misma, Lucía, correcto. Lucía, vamos a hallar ahora N. Lucía, en mi fórmula, la N, mira hijita, lo estoy encerrando en un círculo rojito, más pronunciado, N es esto. N es desde el punto C, hasta el punto P. Lucía, una preguntita, en mi ejercicio de arriba, ¿quién es N? ¿Cuánto vale? J. muy bien, Lucía, excelente, muy bien, Lucía, ya ves, facilito, es solamente cuestión de observar, muy bien, Lucía, perfecto. Voy a preguntar ahora a un varón, a ver, a ver Omar, hijito, cuéntanos, ¿qué hago? El 13 va a pasar a multiplicar, no, el 7 va a pasar a multiplicar. Lo multiplico cruzado, ¿sí? Sí, cruzado. Ya, entonces lo multiplico cruzado, va a quedar así, a ver, va a quedar 13J, igual a 7, por 11, más J. ¿Qué más? ¿Qué más, Omar? Ahora sí, ¿qué más? Sigue. Ahora, quedaría 13J, es igual a 77, más 7J. Ya, ¿qué más, hijito? Ahora, ese 7J, va a pasar a restar, al 13J, quedando 6J. Ya, queda esto 6J. Es igual a 77. Ya, hijito, ¿cuánto es 77 entre 6? A ver. 12, a ver, ¿cuánto es? 80 y, y el 3, periódico puro. Correcto, entonces, sale, como dice Omar, sale, 12, 83, no, no es periódico puro, es un periódico mixto, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, la alternativa correcta, la alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Dijitos? Muy bien, Omar, excelente. A ver, pero vamos a preguntar, vamos a corroborar qué es lo que me pide. El ejercicio me está pidiendo, a ver, vamos a ver, me pide FE, yo casualidad, FE es la J. Entonces, la respuesta es correcta, ¿no? La respuesta es 12,83, periodo en el 3, ¿no? Es un periódico mixto. ¿Dijitos? Jóvenes de primero, ah, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Alguna inquietud? Se entendió, profesor. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás alumnos? Se entendía, se entendía. Muy bien, listo, muy bien, perfecto, ¿no? No se olviden, estamos aplicando el teorema de la bicicletriz exterior. ¿Dijitos? Estamos aplicando el teorema de la bicicletriz exterior. Ya está. Pregunta número 9. A ver, ahí está la 9. En la pregunta 9, también vamos a aplicar el teorema de la bicicletriz exterior. de la bicicletriz exterior. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Dice así, vayan haciéndolo conmigo en su cuadernito, en su guía. Dice, en un triángulo ABC, entonces voy a hacer el triángulo ABC, ay, perdón, perdón, voy a hacerlo con línea para que me salga mejor. A ver, voy a, dibujo mi triángulo, miren, ustedes también dibujen en su cuadernito, ¿ya? Un poquito más agachadito lo voy a hacer para que me salga mejor la gráfica. A ver, ahí. Ahí mejor. Ya está. Estoy dibujando mi triángulo. Ahí. Listo. Ahí mejor. Miren, estoy dibujando mi triángulo. Listo. Ya está. Acabo de dibujar mi triángulo A, B, y C. Dice, en un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior y exterior del ángulo B. Miren, entonces, miren lo que dice, en un triángulo ABC, trazo la bisectriz interior y exterior del ángulo B. Entonces, primero voy a trazar la bisectriz interior. Entonces, hijitos, voy a trazar una bisectriz interior, observen. Miren, ahí está. Estoy trazando mi bisectriz interior, primero la interior, y como es la interior, voy a dibujar acá el ángulo Tita y el ángulo Tita. Hijitos, ahí está. Ya. Dice. Y voy a trazar también su bisectriz exterior. Hijitos, y para trazar una bisectriz exterior, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a prolongar esta partecita, lo voy a prolongar, ay, perdón, a ver, lo voy a hacer de color negrito. Miren, ah, voy a prolongar esta partecita, miren, ah, lo voy a prolongar, ahí está, tú también, tú también ahí prolongalo con tu lapicero, con tu regla, y dice, intersecando, acá está, intersectando a AC y a su prolongación en E y F respectivamente. Profesor, ¿qué significa esto de respectivamente? Te voy a explicar para que lo entiendas. Significa, hijito, y te voy a explicar paso por paso, significa que la bisectriz interior, la interiora, se va a intersectar en el punto E, y la exterior se va a intersectar en el punto F. Eso significa la palabra respectivamente. Repito, interior significa que se va a intersectar con el punto E. Entonces, ¿qué significa? Significa, hijitos, que este punto es el punto E, ¿ya? y la bisectriz exterior, que todavía no la dibujo, se va a intersectar con el punto F. Entonces, voy a dibujar la bisectriz exterior del ángulo B. Ojo, la exterior. Pero dice que la bisectriz exterior se va a intersectar con la prolongación. Entonces, hijitos, vamos a prolongar el segmento AC. Miren, miren AC, lo prolongo de esta manera, miren, voy a prolongar AC. Miren, estoy prolongando AC. Tú también hazlo en tu cuadernito, en tu guía. Estamos prolongando AC. Ahí está. Ahora voy a trazar la bisectriz exterior, de color verde. Miren, ahí está. Ya lo tracé, la bisectriz exterior. Estoy trazándola. Ahí está. Listo. Acabo de trazar la bisectriz exterior. Y para saber que es bisectriz exterior, le voy a colocar que este vale F, o perdón, alfa, y este vale alfa. A ver si me están entendiendo. Una preguntita. Según el ejercicio, este puntito que estoy colocando de color verde, ¿qué letra es? F. F. Correcto. S F. Correcto. El ejercicio lo dice, ¿no? Repito. A ver, para el que no me ha entendido, la bisectriz interior se cruza con el punto E. Acá está el punto E, que mejor lo voy a dibujar el punto E de verde, para que me puedan entender mejor. ¿Ya? Entonces, repito, la bisectriz interior se cruza con el punto E, y la bisectriz exterior se cruza con el punto E. ¿Fijitos? Listo. ¿Qué más? Me pide calcular EF. Ahí dice, me pide calcular EF. Lo voy a colocar acá. Me pide calcular EF. ¿Sí? Si AB mide 8. Si BC mide 6. ¿Dijitos? Y si AC mide 7. O sea, esto de acá mide 7. ¿Dijitos? ¡Dijitos! Profesor, ¿y esto cómo se hace? Se hace así. Facilito. Parece difícil, pero no lo es. En primer lugar, voy a aplicar, apúntalo, voy a aplicar el teorema de la bisectriz interior. A ver, revisa tus apuntes. ¿Cuál es el teorema de la bisectriz interior? A ver, una pregunta al salón de clases. Una preguntita para todos. Me dicen que AC vale 7. AC vale 7. Una pregunta. Si AE vale M, ¿cuánto vale EC? A ver, ¿quién me dice? 7 menos M. Correcto. Vale 7 menos M. Ahí está. Estoy que lo coloco. ¿Sí? Entonces, repito. Si AE vale M, S vale 7 menos M. Entonces, hijitos, vamos a aplicar el teorema de la bisectriz interior. Vamos a aplicarlo. ¿Qué dice el teorema de la bisectriz interior? Ustedes se acordarán. ¿Qué dice? Dice 8 entre 6. Entonces voy a colocar acá 8 entre 6. ¿Es igual a qué, hijitos? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿qué dice el teorema de la bisectriz interior? ¿Es igual a qué? 7 menos M. ¿A cuánto? 7 menos M. No. Mírenlo bien. ¿A qué es igual? 7 menos M. No. A ver, mírenlo bien. ¿Qué dice el teorema de la bisectriz? ¿Es igual a qué? Sobre M menos 7. Así es. M sobre 7 menos M. Correcto. Eso dice el teorema de la bisectriz interior. Perdón, interior. Correcto. Eso dice. Repito. 8 sobre 6 es igual a M sobre 7 menos M. Bueno, hijitos, acá multiplico en aspa. Ya ustedes lo saben. A ver, lo voy a hacer acá. ¿Qué? Sería 8 por 7 menos M es igual a 6M. A ver, lo voy a hacer acá arribita. Lo hago acá arribita. A ver, ustedes saben que 8 por 7 es 56. Menos, ustedes saben que 8 por M es 8M es igual a 6M. ¿Qué más hago ahí, jóvenes? A ver, Yamilet, Marín, activa todo digital. Yamilet, ¿qué más hago ahí, hijita? Cuéntanos. Yamilet, ¿qué más hacemos ahí? Cuéntanos, a ver. Esta es una ecuación. ¿Qué hago ahí? Cuéntanos, Yamilet. ¿Me escuchas, Yamilet? Yamilet, activa todo, hijita. Listo. ¿Qué más hago, Yamilet? Cuéntanos. Yamilet, prende tu audio, no la apagues. ¿Qué más hago ahí, Yamilet? Esta es una ecuación. Cuéntanos, ¿qué hacemos? A ver, Yamilet, es una ecuación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en 50? Con el 6. Correcto, entonces va a quedar 56, es igual a 6M más 8M. Correcto, Yamilet, una pregunta, ¿cuánto es 6M más 8M? Yamilet, ¿cuánto es 6M más 8M? Yamilet, ¿cuánto es 6M más 8M? Yamilet, es una pregunta sencilla, ¿cuánto es 6M más 8M, hijita? Creo que no me escucha, Yamilet. Habla, ¿cuánto es 6M? No, no es 12. ¿4M? Correcto, 14M. Correcto, 14M. Entonces, hijito, a ver, Yamilet, tú sabes que el 14 pasa a dividir, Yamilet, ¿cuánto es 56 entre 14, hijita? Yamilet, ¿cuánto es 56 entre 14? ¿21? ¿21? No, Yamilet, 56 entre 14, esto, ¿cuánto es 56 entre 14? ¿Qué número multiplicado por 14, Yamilet, me da 56? A ver, ¿qué número multiplicado por 14, hijita, me da 56? A ver, ¿cuatro? Correcto, muy bien, excelente, muy bien, hijita, gracias Yamilet. Entonces, hijitos, Yamilet acaba de hallar el valor de M, entonces, hijitos, ya sabemos que M vale 4, entonces, hijitos, sabemos que M, ya sabemos que M vale 4, una preguntita, si M vale 4, ¿cuánto vale 7 menos M? Tres. Tres, correcto, muy bien, correcto, ya está, hijitos, ahora, paso 2, a ver, apúntenle en tu cuadernito, paso 2, vamos a aplicar, recién, vamos a aplicar, hijitos, el teorema de la bisectriz exterior, hijitos, vamos a aplicar el teorema de la bisectriz exterior, ojo, aplicamos el teorema de la bisectriz exterior, a ver, facilito, es un poquito larguito, pero de verdad, es papayita, el teorema de la bisectriz exterior está acá, ¿no? lo estoy cerrando con un círculo rojito, o mejor dicho, con una nube rojita, dice, A sobre B, a ver, pregunto a todo el salón, A es el de acá, A es el de acá, en mi gráfica, en mi ejercicio, ¿quién es A? 8, 8, correcto, listo, dice, sobre B, en mi gráfica, B es el de acá, pregunto, ¿cuánto vale B? 6, 6, correcto, 6, igual, en mi gráfica, a ver, hijitos, voy a colocarle, imaginen, imaginen que CF, es la letra R, ¿sí? CF de CR, a ver, pregunto, en mi gráfica, o en mi fórmula, me dice, igual a M, M es esto de acá, a ver, pregunto, ¿quién me dice cuánto vale M? 7 más R, correcto, vale 7 más R, correcto, vale 7 más R, alguien me dirá, profesor, disculpe, ¿por qué mis compañeros dicen que vale 7 más R? Lo voy a explicar, para que todos me entiendan, porque, hijitos, M, miren, el segmento M, que estoy acá encerrando pronunciadamente con un círculo rojo, es desde A hasta P, entonces, hijitos, significa que M en mi gráfica, es desde la letra A hasta la letra F, hijitos, y de A a F es 7 más este R, correcto, pregunto al salón, ¿y quién es N en mi gráfica? R. R, correcto, en mi gráfica, es R, hijitos, a ver, ¿alguien del salón tiene alguna duda antes de seguir avanzando? ¿Alguna duda, algo que no se entendió, hijitos? ¿Alguien del salón de 1º A tiene alguna duda, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? No, pero eso se entendió. Sí, pero eso se entendió. Listo. Bueno, hijitos, esto es papayita, se multiplica en cruz, a ver, voy a preguntar, a ver, Ashley, Ashley, ayúdame, ¿qué hago acá? Ashley, cuenta, mi hijita, ¿qué hago ahí? Cuéntanos, te escuchamos, Ashley. ¿Lo he usado? Ya, entonces va a quedar, Ashley, va a quedar 8R, ayuda, mi hijita, 6 por 7 más R. Ya, ahora sí, ¿qué hago ahí, Ashley? Cuéntanos. 6 por 7, 42. Ya, ¿qué más? Más 6R. Ya. Igual a 8R. Correcto, ¿qué más, Ashley? Sigue. 6R pasa a restar a 8R. Ashley, tú solita, tú solita, porque hasta aquí escucho, Ashley, a ver, tú solita, ¿qué hago? Cuéntame. 6R pasa a restar a 8R. Correcto, muy bien. ¿Qué más, hijita? Es igual a 42. ¿Cuánto es 8R menos 6R, Ashley? 12R. Correcto. Ashley, tú solita, ¿cuánto vale R? R vale R. A ver, tú solita. 2, 21. Correcto. Muy bien, Ashley. Tú solita, Ashley. Muy bien, excelente. Gracias, Ashley. Muy bien. Entonces, hijitos, Ashley acaba de obtener correctamente R. Entonces, ya sabemos, hijos, que R vale 21. Pero, hijitos, a mí no me piden, a mí no me piden cuánto vale R, a mí me piden cuánto vale el segmento EF. 24. Ya sabemos que R vale 21. A ver, pregunto al salón de clases, cuestión de observación nada más, ¿cuánto vale el segmento EF? 24. 24. Profesor, ¿por qué? Porque miren, a ver, lo voy a borrar para que se vea mucho más claro. Voy a borrar algunas cosas para que se vea mucho más claro. Miren, miren, ahí está. A ver, voy a colocar acá, lo voy a borrar para que se vea mucho más clarito. Ahí está. A ver, hijitos, miren, a ver, acá mejor. Ahora sí. Miren, nosotros sabemos, jóvenes, y lo voy a, lo estoy, lo estoy borrando para que se vea más claro. Sabemos que AE vale 4. Hijitos, sabemos que EC vale 3. Y sabemos que R vale 21. R viene a ser de C hasta F. Pero a mí me piden, hijitos, y lo estoy colocando de manera más clara para que se entienda, me están pidiendo cuánto vale desde la letra E hasta la letra F. Y si somos observadores, hijitos, como son ustedes, me doy cuenta que desde la E hasta la letra F es 3 más este 21. ¿Verdad? Entonces sumo 3 más 21. Hijito, y esto es pan comido para ustedes. ¿Cuánto vale 3 más 21? 24. Entonces la respuesta correcta no es 21. La respuesta correcta es 24. Si no leemos bien, si no leemos bien o leemos apurados, vamos a marcar 21. Pero la respuesta no me piden cuánto vale R. Me piden cuánto vale desde la letra E, desde el punto E hasta la letra F. Por eso, hijitos, es muy importante leer bien el ejercicio. Hijitos, la respuesta sería 24. ¿Alguna duda, jóvenes de primero A? ¿Se entendió? Sí, pero se entendió, profesor. ¿Dicen lo demás? ¿Se entendió? Muy bien. Listo, hijitos. Bien, hijitos. Perfecto. Jóvenes de primero A, hasta acá es el examen bimestral de aritmética. ¿Dijitos? Bien. Recuerden que este video está siendo grabado. A ver. Vayan entrando a su Classroom. Todavía el examen lo tengo desactivado, pero vayan entrando a su Classroom. Voy a hacer, miren, ahorita es 8 y 54. Me queda 6 minutitos. Hijitos, a ver. Voy a dejar la pruebita hasta las 11 de la mañana, como siempre, hijitos. Pero antes de dejarles la prueba, voy a mencionar los alumnos que me han presentado su tarea de la fase 12, semana 1. Hasta el domingo 26 de julio. En geometría son los siguientes. Me han presentado Araceli, Rachel, Ashley, Valerie, Carito, Lister, Luciana. Me han presentado Yamilet, Omar, Edmilson. Me han presentado Dayen, Abraham, Milagros, Rodrigo, Diego y Priya. Ellos son los alumnos que me han presentado su trabajo de la fase 12, semana 1, hasta el domingo 26 de julio. Y les confieso, inclusive no lo revisé, no lo revisé el domingo, o el lunes 27, lo revisé para darle más tiempo, porque estaban de vacaciones, lo he revisado, lunes 27, 28, 29, 30. El 30, jueves 30 de julio lo revisé. Entonces, hasta el jueves 30 de julio lo revisé, soy honesto, y los que he mencionado son los alumnos que me han presentado su trabajo, de la fase 12, semana 1. Hijitos, felicito, a los alumnos que me han presentado su trabajo. ¿Eh, hijos? Una cosa más, hijitos, su último trabajo del segundo bimestre, preséntenlo, por favor, hasta este domingo 9 de agosto. Hijitos, ¿Por qué hasta el domingo, profesor? Porque el lunes 10 empiezan los exámenes, hijitos, y durante exámenes no voy a dejar trabajo, hijitos, ¿para qué? Para que se dediquen exclusivamente a estudiar. Entonces, por favor, es el último trabajo de este bimestre, hasta este domingo 9, estamos hoy día miércoles, ¿no? Tienen miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tienen cinco días para hacer cinco ejercicios, hijitos, sobrados, hijitos. Otra cosa, antes que me olvide, ya saben que los exámenes bimestrales empiezan desde el lunes 10 de agosto hasta este viernes 14 de agosto, ¿ya jóvenes? Ya tienen los temas, ¿sí? A ver, quiero corroborar, todos ya apuntaron el temario de geometría, tema 7, tema 8, ¿alguien falta copiar? Si es que falta, cópílo ahorita, por favor, tema 7, en el examen bimestral viene, tema 7, congruencia de triángulos, y tema 8, proporcionalidad, teorema de tales, ¿ya? Repito, ahí está, bien claro el temario, todo lo tiene, tema 7, congruencia de triángulos, y tema 8, proporcionalidad, teorema de tales, hijitos, ahí está el temario. A ver, el colegio, dirección, no nosotros, dirección, ha emitido un rol de exámenes, que me parece excelente, ¿no? Como ustedes, hijitos, el examen, dice ahí, fecha y hora del examen bimestral de geometría, nos toca el otro miércoles, como hoy, 8 en punto, yo empiezo el examen, hijos, 8 en punto, el examen, es de 8 a 9, ¿eh, hijos? Hoy día, he empezado la clase con 10 alumnos, y tengo ahorita 23, significa que 13 alumnos se han ingresado tarde, entonces, por favor, la otra semana, puntualidad, hijitos, 8 en punto empieza el examen, y acaba, hijitos, a las 9 en punto, el colegio lo ha programado, me parece excelente, como ustedes, 8 de la mañana en punto es el examen, el otro miércoles, hijitos, estudie. A ver, voy a pedir a ver a, a ver, voy a pedir a ver que lo lea, a ver, Lucianito, un favor, lee lo que esté en la pizarrita, si fueras tan amable. Sobre los exámenes, sobre los exámenes bimestrales, uno, ser puntuales, porque empezará la hora en punto, dos, es obligatorio encender sus cámaras, tres, tendrá una duración de una hora. Gracias, Lucianito, gracias. Le he pedido a Lucianita que lo lea, y te agradezco, para que puntualices justo esos tres puntos. Uno, puntualidad, hay que ser puntuales. Dos, el día del examen bimestral, no solamente en mi curso, en todos los cursos, obligatorio encender sus cámaras. Y tres, el examen, hijitos, demora una hora, ¿sí? Dura una hora, de ocho, y a las nueve de la mañana, el examen se desactive. Entonces, hijitos, es obligatorio ser puntuales, ¿eh, hijos? Sean puntuales, hijitos, y la otra recomendación que les doy con bastante amabilidad, estudie, hijitos, temas siete y tema ocho. La otra semana es solamente exámenes, la otra semana no hay clases, solamente es exámenes. Acaba tu examen, te retiras a descansar, y a prepararte para el siguiente examen, hijitos. Entonces, puntualidad, hijitos. Muy bien. Bien, hijitos, a ver, voy a activar, voy a activar el examen de hoy, voy a dejar de grabar ya, hijitos. Gracias. 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 Gracias.